Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Aquí va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Adultos mayores, maestros y personal docente reciben vacuna anticovid En Monclova muere hombre cuando iba a recibir la segunda dosis Se mantienen restricciones a cruces no esenciales hasta el 21 de mayo Definen formato de debate entre candidatos a alcaldes Aquí en Piedras Negras será este domingo y durará dos horas Norma Treviño se dice lista para participar en el debate Piedras Negras va por el camino correcto Colonias son el eje central de su proyecto Afirma Brest De esto y más A continuación Quédense con nosotros En Pemex Brindamos un servicio de calidad para que puedas seguir moviéndote En Pemex somos más que una estación de servicio Somos tus aliados En Pemex se encuentra un aliado Pemex aquí está Muy buenos días a la audiencia Bienvenidos a su noticiero Telezócalo Matutino Gracias por despertar con nosotros Y acompañarnos en esta mañana de miércoles Ya mitad de semana Le tengo los detalles de la información del pronóstico del tiempo El termómetro marca 15 grados como temperatura actual Condición de cielo mayormente nublado en esta mañana Se espera que durante el transcurso del día Se espera una condición de cielo parcialmente soleado Con una máxima agradable cálida en los 25 centígrados Le recuerdo que se estarán presentando vientos soplando del norte A velocidades de 20 a 25 kilómetros por hora Y ráfagas las cuales pudieran incrementar hasta una velocidad máxima de 35 kilómetros por hora Esto para que usted tome sus precauciones Durante esta noche se espera una temperatura fría Alrededor de 15 centígrados Y la condición de cielo mayormente nublado Así como también se espera precipitación Pero débil Alrededor de 20 por ciento Con vientos en calma y humedad relativa de 17 por ciento Durante el día de mañana prevalecerá esta precipitación alrededor de 40 por ciento La máxima se estará presentando en los 23 centígrados Una mínima agradable en los 19 centígrados durante esa noche de jueves Nuevamente para este próximo viernes Inicio de fin de semana, sábado y ya domingo familiar Se descarta completamente la precipitación Tendremos condición de cielo completamente favorecedora De parcial a mayormente soleado por las tardes Con máximas calurosas entre los 35 centígrados Durante esas noches todavía permanecerían las temperaturas frescas Entre los 16 y 19 centígrados Para esta próxima semana El termómetro marcará máxima de 36 Durante esa noche una mínima de 21 Con cielo parcialmente soleado Ya sin precipitaciones y vientos en calma Estaremos muy pendientes de cualquier cambio Que se presente durante los siguientes días Para el municipio de Nava, Zaragoza, Allende Y la frontera de Ciudad Acuña Durante esta tarde la máxima se esperará Entre los 24 y 21 centígrados por la tarde Todavía temperaturas cálidas muy agradables Durante esta noche mínimas de 12 y 14 centígrados Con cielos completamente despejados Parte del sur central de Texas Como San Antonio, Ubalde, Crystal City e Eagle Pass Las temperaturas oscilarán entre los 68 y 78 Fahrenheit por la tarde Cielo despejado sin precipitaciones Y mínimas de 46 y 52 Fahrenheit durante esta noche Esta es la información que usted necesita saber Antes de salir de casa Yo le deseo que tenga una excelente mañana En Pemex Brindamos un servicio de calidad para que puedas seguir moviéndote En Pemex somos más que una estación de servicio Somos tus aliados En Pemex se encuentra un aliado Pemex aquí está Son las 6 de la mañana con 6 minutos La temperatura es de 14 grados centígrados Muy buenos días, un gusto saludarles ya A todos ustedes en esta mañana de miércoles vital De semana 21 de abril del año 2021 Así estamos iniciando una emisión más de Telezoca Lo Matutino a través de Super Channel 12 Quédese con nosotros La invitación que le hacemos todos los días Para que usted inicie su mañana muy bien informado Desde estos momentos ya nos puede escuchar A través de la radio La 96.7 que es La estación Recuerdo Pertenece a Grupo Zócalo Nuestras redes sociales Se las doy a conocer rápidamente Aparece en pantalla la dirección de Twitter Para que usted le dé seguir También tenemos nuestro centro de mensajes Habilitado vía WhatsApp 878-122-2222 Y por supuesto ya nuestra transmisión Completamente en vivo a través de Facebook Dele like y comparta este video Le decíamos que es miércoles ya Es mitad de semana 21 de abril Miércoles 21 de abril del año 2021 Hoy el Santoral nos dice que Debemos de felicitar a aquellas personas Que lleven por nombre Anselmo Fortunato Y Conrado Muchas felicidades Para quienes lleven alguno de estos nombres Celebren hoy fecha especial Su cumpleaños Algún aniversario Nosotros le deseamos que la pase De lo mejor Vamos ahora a conocer el tipo de cambio Que se tendrá aquí en Piedras Negras No ha tenido cambios en los últimos días A la compra 17 pesos con 50 centavos A la venta 19 pesos con 50 centavos Estamos hablando de números Vamos a conocer precisamente Los que se dieron a conocer el día de ayer Para los premios de la Lotería Nacional El primero de ellos con 7 millones de pesos Fue para el billete 55 mil 671 Se vendió en León, Guanajuato Y el segundo premio de 850 mil pesos Para el billete 3 mil 191 Los reintegros corresponden A los números 1 y 7 Felicidades a todos los ganadores 6 de la mañana con 8 minutos La temperatura es de 14 agradables Y frescos grados centígrados Vamos a iniciar con la información El día de ayer precisamente También arrancábamos este espacio informativo Con información relacionada A la restricción A la ampliación de la restricción De los cruces no esenciales A los Estados Unidos Pero se enfocaba este comunicado Esta información a través de la Secretaría De Relaciones Exteriores En Twitter De Estados Con colores en rojo Y en amarillo o naranja Dentro del semáforo epidemiológico Y teníamos la velita encendida De que aquí en Coahuila Y en específico Piedras Negras y Golpaz Estos se pudieran levantar Sin embargo no El día de ayer Se dio a conocer Que efectivamente También en esta frontera Se amplían la restricción Hasta el próximo 21 de mayo Luego de que se confirmara Que Estados Unidos Y México Acordaron mantener Las restricciones De cruces terrestres No esenciales Al menos hasta el 21 de mayo Edgar Ramírez Agregado Del Departamento De Seguridad Nacional Del vecino país Indicó que la medida Es para seguir frenando La pandemia Por el COVID El funcionario Estableció que Por lo tanto Los ciudadanos mexicanos Y estadounidenses Deben evitar Los cruces fronterizos A menos que el propósito Sea considerado esencial Dejó en claro Que durante una pandemia Global Como la ocasionada Por el coronavirus No es el momento Para ir de compras De paseo O a visitar a la familia Del otro lado De la frontera Asimismo El vocero Del Departamento De Seguridad Nacional De Estados Unidos Indicó que Migrar ilegalmente En estos tiempos De pandemia Y calor mortal Es la peor decisión Por lo que reiteró El llamado A mantenerse en casa Para estar a salvo Ramírez señaló Que las personas Que requieren Más información Respecto a lo que Constituye un viaje esencial Puede visitar Las redes sociales O el sitio web De aduana Y protección fronteriza O CBP Por sus siglas En inglés En un esfuerzo más Por limitar La propagación Del coronavirus El gobierno De Estados Unidos Continuará restringiendo Los viajes no esenciales Que crucen Nuestra frontera Compartida Los ciudadanos Mexicanos Y estadounidenses Deben evitar Los cruces fronterizos A menos que el propósito Sea considerado esencial Si desea más información Respecto a lo que Constituye un viaje esencial Visite los medios Sociales O el sitio web De CBP Debemos insistir Una pandemia global No es el momento Para ir de compras De paseo O a visitar A la familia Del otro lado De la frontera Y por favor El migrar ilegalmente En esos tiempos De pandemia Y calor mortal Es la peor decisión Quédese en casa Y manténgase a sal Con imágenes De edición De Tomás Casas Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara Pues habrá que esperar Hasta el próximo 21 de mayo Ojalá Y que Pues los estados Incluidos por supuesto Coahuila Que están en semáforo verde Pues lo mantengan Hasta esta fecha Y continuamos también Con información relacionada A los cruces Y es que hay personas Que están tramitando Alguna cita Para el pasaporte mexicano En la ciudad De Eagle Pass Esto no es considerado Como un cruce esencial A menos que se tenga Que atender Algo médico Educativo O por cuestiones laborales Normalmente la persona Que ha podido entrar a eso Que calificó Fue porque son Personas que normalmente Cruzan por las razones esenciales Ok Si se acuerdan de la lista De razones esenciales Por qué entrar a los estados unidos Mucho tiene que ver Con lo comercial Si son empleados de empresas Que tienen que ver Con la cantidad de camión De carga Que cruzan por aquí O de perro O si es algo por escuela Esa es otra razón De cruce esencial Si esa razón Es por razón médica O algo así Nos hemos basado En la lista esa Igual con las entrevistas Para la Centric Y la Global también Ok Si fue cruce esencial Normalmente Si logramos cumplir Con los otros procesos Para Superchannel 12 L.A. Zaribarra Cambiando completamente de tema El día de ayer Fue uno importante Hablando de la vacunación Contra el coronavirus En el primero de los casos Los adultos mayores Fueron citados ya Para recibir su segunda dosis Personalmente La presidenta honoraria Del DIP municipal Irene Chiapa de Bres Supervisó al operativo De aplicación de la segunda dosis Anticovid Adultos mayores de 60 años En las instalaciones Del organismo Con la finalidad De que la atención Fuera más fluida En entrevistas La señora Chiapa de Bres Aseguró que Para evitar exponer A los adultos mayores Se implementó Todo un dispositivo vial Que incluyó El cierre de calles Aledañas al edificio Del organismo municipal La presidenta Del DIP Piedra Negra Reconoció que La aplicación de la vacuna Requiere que la persona Que la va a recibir Permanezca durante Varios minutos En los módulos Tomando en cuenta Que se tienen que cumplir Una serie de pasos Incluyendo El tener que permanecer En observación 30 minutos Una vez vacunado Sabíamos que esto Es otra vez Un reto Para todo Piedras Negras Pero es un compromiso De atender Al adulto mayor Este Y buscando Lleva un tiempo La vacuna No sé si ustedes Han visto En lo que preparan La vacuna Este En lo que llega En lo que se revisa Su hojita Que quisiéramos Que esos trámites No fueran Pero pasado El tiempo Esa hoja Se va a requerir Para saber Que tú Fuiste Vacunado De qué vacuna En cuánto tiempo Se te volvió A poner la segunda Dosis Y si la requiere Esa vacuna Como por ejemplo Esta Asimismo La señora Chapa de Brest Declaró Que como parte De las acciones Se dispuso Del área De estacionamiento De funcionarios Y regidores Para que los adultos Mayores Que no puedan caminar Se les vacune Dentro de su auto Destacó Que todos los adultos Mayores de 60 años Tienen asegurada Su segunda dosis Por lo que no tienen Por qué preocuparse De que no recibirán La vacuna De refuerzo Ya que de alguna manera Están etiquetadas Para ellos Y también nosotros Nos preparamos Para recibir El adulto mayor Y te voy a decir Que en la parte Exterior del DIF Hay un estacionamiento Que es para los funcionarios De la presidencia Nos los permitieron Esta semana Para vacunar Al adulto mayor Que no se puede Mover Que no es tan fácil Para él llegar Aunque llegue En una silla de ruedas Pero puede ser vacunado Y es vacunado En la área exterior Del DIF Así lo hemos estado tratando Con imágenes De edición de Tomás Casas Para Super Channel 12 Edmundo Garzalara 6 de la mañana Con 15 minutos 14 grados La temperatura Vamos a hacer Nuestra primera pausa comercial Enseguida Rezamos con más información DUELE Todo lo que estamos viviendo DUELE hasta el alma Pero si algo tenemos Las y los mexicanos Es que siempre nos unimos Y salimos adelante Así que no importa Y odias la política Lo que realmente importa Es sanar a México Sanar los trabajos perdidos La inseguridad Los centros de salud En RSP Queremos sanarte a ti RSP Sanar a México Visita redes sociales Progresistas.org Ellos tienen otras prioridades La nuestra es Coahuila y tu familia Vamos por un seguro De desempleo Agilicemos la vacunación Y el abasto de medicinas Urge reabrir estancias infantiles Y refugios para mujeres Vamos a recuperar Los apoyos Que le quitaron al campo Reactivemos las energías limpias Y empleos Para nuestros jóvenes Vamos por los recursos Que le han quitado A Coahuila Tú fuiste protagonista De la victoria Del pueblo de México Que inició La cuarta transformación Ahora el dinero público Se destina Para la pensión De los adultos mayores Para las becas De los niños Las niñas Los jóvenes Y para vacunar A todos y a todas Los de la mafia De la corrupción Quieren regresar Para cancelar Estos apoyos Y volverse a robar El presupuesto Como siempre lo hicieron No lo podemos permitir Vamos a defender juntos La esperanza de México Estamos al 100 Con ya sabes quién Morena La esperanza de México Las mexicanas Estamos cansadas De los golpes de Morena Morena nos golpea Cada vez que nos pone muros Nos golpeó Cuando recortó Los programas de atención A víctimas Y los refugios Morena nos golpeó Al dejar sin recursos Las guarderías infantiles Nos golpea Cada vez que deja Nuestros hijos Morir de cáncer Morena nos golpeó Cuando nos quitó Todos los programas De apoyo Basta No lo vamos a permitir Ponle un alto a Morena Y a la destrucción de México Vota pan Para que Monclova Siga creciendo Tenemos que trabajar en equipo Desde el Congreso Exigiremos lo que le corresponde A nuestra región En Monclova Seguiremos construyendo La ciudad que merecemos Con Monclova en buenas manos Con trabajo y resultados Tú también Súmate al equipo Súmate al equipo De los que sí saben Trabajar y construir Que escuchan y cumplen Súmate al equipo ganador Doctor Mario Dávila Presidente de Monclova Alfredo Paredes Diputado Federal Tercer Distrito 6 de junio Vota pan Soy Norma Treviño Madre de familia Empresaria Y con experiencia En el servicio público He impulsado El crecimiento económico Y social de Piedras Negras Como Presidenta Municipal Tendré como prioridad El desarrollo social Humano E incluyente Para que todas las acciones Impacten directamente En tu familia Con mayor salud Educación Seguridad Obras Y servicios de calidad Mereces una autoridad Que te escuche Te vea Y te resuelva Si vamos juntos Ganamos todos Estamos de regreso 6 de la mañana Con 19 minutos La temperatura es de 14 grados centígrados En más noticias El día de ayer Arrancó con éxito El proceso de vacunación Al sector educativo En todo Coahuila Así lo aseguró El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís El gobernador del estado Calificó Como un éxito El inicio del proceso De vacunación Para personal Del sector educativo De Coahuila Al ser este De manera ágil Gracias a la coordinación Que se dio Entre los tres órdenes De gobierno Maestras y maestros Sindicatos magisteriales Y el ejército mexicano Acompañado por Roberto Bernal Gómez Secretario de salud Del estado Eugenio González Calderón Secretario de educación Y Manolo Jiménez Salinas Presidente municipal De Saltillo Así como Altos mandos militares El gobernador Supervisó el inicio De este proceso En el 69 Batallón de infantería En la capital Del estado La meta Aseguró El gobernador Miguel Riquelme Es vacunar A alrededor A alrededor de 82 mil De 82 mil personas Dependientes del sector Educativo público Y privado En un plazo No mayor A los cinco días Nos guste O no nos guste Tienen que estar Todas las partes Interesadas Para que se logren Buenos resultados Como se puede ver En este inicio Del proceso De vacunación Para el sector Magisterial Dijo el mandatario Esto Es lo que nosotros Estuvimos pidiendo Y exigiendo Que estuviéramos Todos juntos En la mesa Para poder tener Este resultado Así arrancó Precisamente El día de ayer Este proceso De vacunación En todo el estado Aquí en Piedras Negras El décimo segundo Regimiento De caballería Motorizado Fue la sede Para iniciar También con la aplicación De la dosis Cancino A los docentes De Piedras Negras Y Ciudad Acuña Teniendo como sede Las instalaciones Del décimo segundo Regimiento De caballería Motorizado Este martes Dio inicio El programa De vacunación Para los docentes De Piedras Negras Y Ciudad Acuña Informó Jesús Manuel De la Garza El coordinador General de Educación Y responsable Del proceso De vacunación Señaló Que la meta diaria Durante al menos Los próximos cinco días Es de vacunar A mil ochocientos Docentes Declaró Que este Es el primer paso Para pensar En el regreso A clases presenciales Para lo cual También tendrán Mucho que ver Las condiciones En las que se encuentren Las escuelas Del nivel básico El funcionario Reconoció Que se buscará Que se siga aplicando El esquema De clases en línea Y será de acuerdo A la decisión De cada escuela El cómo irán Los alumnos Regresando De manera gradual A las aulas Cabe señalar Que la vacuna CanSino Solo requiere De una sola Aplicación Para dejar Inmunes A todos Los docentes Ya pues Afortunadamente Ya se fue una tanda La primera tanda De maestros Vacunados Aquí estamos En la segunda La meta Que tenemos El día de hoy De vacunación Son de mil ochocientos Maestros Por el día De hoy Esperamos Estar terminando Eso Alrededor De la una Dos De la tarde Todo dependiendo Cómo vaya avanzando Todo esto Afortunadamente Nuestros maestros Nos respondieron Muy bien Estuvieron a tiempo En la escuela Para poder hacer La concentración Y si ven Pues nos está facilitando Muchísimo el flujo De los maestros Entonces Afortunadamente Hasta ahorita No se ha presentado Ninguna Incidencia Y entonces Pues de veras Yo creo que esto Es un gran avance Que hizo De los esfuerzos De los diferentes Gobiernos Niveles de gobierno ¿Es el primer paso Para el regreso A clases presenciales Este? Ese es uno De los primeros pasos Que tenemos Ahora Hay que aclarar El regreso Si bien se da En las escuelas Va a ser de manera Progresiva No lo podemos hacer Globalmente Vamos a ir también Probando de cómo Se va dando El comportamiento De la enfermedad O sea Porque todavía Pues tenemos Muchas dudas De la misma enfermedad Pero nosotros La intención Que tiene nuestro gobernador Y por eso Hizo la petición Al gobierno federal De poder hacerlo Nosotros en nuestro estado Entonces ahorita De manera simultánea Lo estamos haciendo En todas las regiones Del estado Y esa es la meta Tratar De ahí ya Incorporarnos A la escuela A partir de las próximas semanas Y poder concluir El ciclo escolar Quizás también Todavía en este modelo Vamos a llamarlo Híbrido Seguirá presencial Porque va a ser escalonado Las mismas escuelas Van a decidir Qué grupos regresan Qué niños regresan Dependiendo La situación De cada escuela Con imágenes Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Y sin duda La aplicación De la dosis De la vacuna Contra el coronavirus Para todos los docentes Es el primer paso Para el regreso A las clases presenciales El magisterio en general Agradece al gobierno federal Y del estado La oportunidad De recibir la vacuna Para estar protegidos Ante el COVID-19 Y seguir manteniendo El estado En semáforo verde Que permita seguir adelante Con la educación Así lo expresó Ricardo Medina Victoria La vacuna es importante Para el posible regreso A clases presenciales Por lo cual El sindicato De la sección quinta Del CENTE Apoya el regreso a clases Siempre y cuando Se cumplan con el programa De las 3B Dijo que en reuniones Que ha sostenido El sindicato De la sección quinta Con el gobernador Del estado Parte de los trabajos Tienen que ver Cómo generar Las condiciones En escuelas Para el regreso A clases presenciales Pero con todos los protocolos Y que los planteles Estén en óptimas Condiciones Bueno Primero Muy bien Creo que todo el magisterio Está de acuerdo Aunque era una de las medidas Que eran importantes Que se tomaban Que se llevaran a cabo Sabemos Bueno Que empezó Con maestros de Campeche Y ahorita estamos Con otras entidades Aparte de Covila Que el gobierno Que ha conseguido Para empezar Aparte de que Estamos en el semáforo verde Que es parte También producto Del buen trabajo Que se ha llevado a cabo En el estado Que el señor gobernador Ha dado seguimiento Para que estemos Ahorita en estas condiciones Y que tengamos La oportunidad De vacunarnos Nuestro secretario general De la sala Nuestro Alfonso Cepeda Salas Ha insistido En que bueno Necesitamos Si queremos regresar A clases Si el sindicato Apoya El regreso a clases Pero siempre Y cuando se cumpla Un programa Que le llamamos Las tres B Que sería La vacunación Que sería Una de esas partes Que se requieren Que fuera Voluntario ¿Verdad? Este Que es decir Que los padres De familia Los alumnos Recibieran Por si solo Si consideran Este Prudente Regresar A las aulas ¿Verdad? Y bueno También que se generen Otras condiciones Hoy Aquí en Pauvila Afortunadamente Tenemos La oportunidad De que el señor gobernador Y la organización sindical Ha estado teniendo encuentros El día de ayer En la ciudad de Torreón Hubo otra reunión Con el secretario de educación La secretaria de salud El gobernador Y Estamos hoy Dando seguimiento A la vacunación No solamente se trata De que regresemos Este Porque es necesario O porque ya están vacunados Nos vamos Hay que regresar Cuidando Todos los protocolos Cuidando Que la salud De los alumnos La salud De los maestros Esté garantizada Con imágenes En primer lugar En primer lugar Sigue Torreón Y desafortunadamente Pues no deja Este primer lugar Y también Saltillo Tuvo Dieciocho nuevos contagios Piedra Negra Siete Matamoro Cinco Campo Tres Y obviamente Ramos Cuatro Cuatro Ciénaga San Pedro Músquiz Y parras Y parras de la fuente Con un contagio Cada uno Desde que inició La pandemia Hasta la fecha Piedra Negra Suma Seis mil Doscientos Un contagios Mientras que la entidad Tiene ya Sesenta y nueve mil Seiscientos Cincuenta Hablábamos de las Personas que el día de ayer Fueron vacunadas Primero los adultos mayores Que ya recibieron Su segunda dosis Y ahora el sector Educativo Los docentes Personal administrativo Ya también recibieron Su dosis Allá en Monclova Una persona Cuando iba a recibir Precisamente Su segunda dosis De la vacuna Contra el coronavirus Pues desafortunadamente Perdió la vida así Al mediodía De ayer martes Un hombre de la tercera edad Falleció en plena banqueta Cuando iba a recibir La segunda dosis De la vacuna Contra el coronavirus Claudia Garza Del Toro Delegada del Bienestar Dialogó con los deudos De la persona Que quedó tendida Sobre la vía pública A un costado De la unidad deportiva Nora Leticia Rocha Que es uno De los tres puntos De vacunación Habilitados En la capital Del acero Las primeras versiones Apuntan a que La causa de la muerte Fue un infarto Al corazón El hombre Iba acompañado De una de sus hijas Por lo que inicialmente Se pensó Que ella Era quien había fallecido La funcionaria federal Aclaró Que el señor Aún No se había formado Para recibir La vacuna Y en información También lamentable Aquí en Piedras Negras Falleció Una pequeñita De tan solo Seis meses De edad La causa De su muerte La leucemia La señora Esmeralda Cruz Abuela de la pequeña Victoria N Quien falleciera Este martes Por la mañana Víctima de leucemia En segundo grado Que recién Se le diagnosticó Solicitaron Ayuda de la comunidad Para dar Cristina Sepultura A su pequeñita En una entrevista Con la madre Estrella N La tarde de lunes Estaba solicitando La presencia De Super Channel 12 Para solicitar Ayuda A la comunidad Y costear Los estudios Y análisis A que era sometida Su bebé Pero fue demasiado tarde Porque esta mañana Falleció La abuela dijo A Super Channel Que durante los 6 meses De vida Nunca notaron Nada normal En su nietecita Ella era el sol De la familia Siempre sonriente Nunca se quejó De nada Se dieron cuenta De que algo andaba mal Por moretones Muy grandes Que le empezaron A salir En su espaldita Y todo el cuerpo Fue hasta hace dos días Cuando la llevaron A realizar estudios Y ahí la directora Elba Rosario Tello Del hospital Salvador Chavarría Les informó Que la pequeña Había nacido Con leucemia Por lo cual Ahora se preguntan Para qué es el tamiz Se supone Que es un estudio Que se hace A los recién nacidos Para detectar Posibles enfermedades Y nadie les dijo nada Sí, porque a la bebé Se la iban a llevar A saltillo Y ya no alcanzó A llegar la ambulancia Ya se la iban Ya estaba canalizada Ya estaba muy picada Mi niña Porque picada de aquí Picada de aquí Picada de aquí Incluso picada de aquí De sus piecitos De su cabecita Es una situación Muy dura Y muy triste Que estamos viviendo Por la pérdida De mi nieta Mi muchacha Está deshecha Está deshecha ¿No se habían dado cuenta Ustedes? No Es que haga de cuenta Que cuando Ella aquí nació Ella pues le hicimos todo ¿Verdad? Ya ve que el tamiz Y todo El caso es de que Ella salió bien De todo Mi muchacha La alimentó De su pecho Este Mi muchacha La alimentó Le empezamos a dar La fórmula De cero a seis meses De nan Este Cada tres horas Comía mi nieta Era una bebita Muy alegre Le hago un llamado Al presidente Claudio Bred Le hago un llamado E incluso al gobernador Que nos ayude Para el entierro De mi nieta Con imágenes De Juan Gutiérrez Para Super Channel 12 Hilda Aguilar Seis de la mañana Con treinta y dos minutos La temperatura Es de catorce grados Centígrados Tiempo de hacer Nuestra segunda Pausa comercial Enseguida rezamos Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Una ciudad limpia No es la que más se barre Sino la que menos se ensucia Seamos ciudadanos responsables No tiremos basura en la vía pública Juntos hagamos cultura ecológica Por nuestra ciudad Piedras Negras Estudia tu secundaria O bachillerato en dos años En Colegio Vizcaya Piedras Negras Donde integramos valores Para construir el mañana Gracias a nuestra pedagogía Con los programas De disciplina inteligente Escuela para padres Talleres lexicortográficos Y educación ambiental Inscríbete a secundaria y bachillerato Colegio Vizcaya Infórmate al 783-3336 Y sé gente Vizcaya Aprovecha el 40% de descuento en inscripción Promoción válida hasta el 14 de abril Feliz día de niños Te desea Super Channel 12 Los basureros clandestinos Son un problema para tu comunidad Ya que en ellos habitan animales Transmisores de enfermedades Los cuales pueden llegar hasta tu hogar Protege a tu familia Busca las tolvas para depósito de cacharros Y utiliza el relleno sanitario Para el depósito de basura Juntos Hagamos cultura ecológica Por nuestra ciudad Piedras Negras Hoy tomamos nuestra distancia Pero estamos más unidos que nunca Nos adaptamos a una nueva cultura Para continuar con el día a día Porque cuidamos de ti Y de nuestros colaboradores Nuestras puertas están abiertas Con las medidas de seguridad necesarias Para seguir recorriendo juntos Nuevos caminos En Nissan del Bravo Tú eres lo más importante Y queremos decirte que juntos Saldremos adelante Son las seis de la mañana Con treinta y cinco minutos La temperatura se mantiene En los catorce grados centígrados La sensación pudiera ser todavía Aún más baja Debido a los fuertes vientos Que soplan Ya en estos momentos Aquí en Piedras de Eras En más noticias Mire lo que ocurrió El día de ayer Y es que El tema de la migración No se detiene En esta frontera Y siguen llegando Niños Jóvenes Y adultos Con la intención De cruzar de manera ilegal A los Estados Unidos El día de ayer Se dio El caso Le voy a comentar Lo que ocurrió En el río Bravo Donde un grupo de jóvenes De origen Venezolano Pues simplemente Querían ser Rescatados Por La patrulla Fronteriza Y es que Quedaron varados En medio de El afluente En su intento De llegar a los Estados Unidos Estaba el riesgo latente De ser arrastrados Por la corriente Sin embargo Ellos Pues ellos Querían Que lo rescatara La patrulla fronteriza Y no el grupo Beta Ni el cuerpo De bomberos Este grupo De migrantes Venezolanos Y hondureños Que estaban atrapados Como los vemos En las imágenes En medio del río Bravo Se resistió A que el grupo Beta Lo rescatara Pues a pesar De que estaban En riesgo De ser arrastrados Por la corriente Ellos Mencionaban Que aceptarían Solo el apoyo De la patrulla Fronteriza Incluso Se acercó Un aerobote Del grupo Beta Donde a bordo Iba Mitzi Anait Rogel Alfaro Directora Nacional De este organismo Quien intentó Convencer A un joven De 15 años Para subir A la embarcación Fue entonces Que el joven Que notó Que ya había llegado El aerobote De la patrulla Fronteriza Pues lo que hizo Fue aventarse Nuevamente Para que la corriente Se lo llevara Por lo que forzó A los elementos Estadounidenses A intervenir Para que este joven Se ahogara Tras ver que sus compañeros Fueron rescatados Por el CBP Este joven Es decir Otro más Hizo lo mismo Se soltó De donde estaba Sostenido Ahí dentro Del río Bravo Y tuvo que ser rescatado Obviamente Por la patrulla Fronteriza A pesar de la labor De convencimiento Realizada por la funcionaria Y al grupo Beta desde el agua Así como por bomberos Desde tierra Para ese momento El resto de los migrantes Ya habían usado La misma táctica Para que la patrulla Fronteriza Los subiera A su aerobote Cabe destacar Que estas personas Ante las voces Que les pedían Medir los riesgos De sus acciones Gritaron En respuesta Que pues en su lugar De origen Pasan hambre Por lo que su esperanza Era obtener asilo Tras entregarse A las autoridades Del vecino país Desafortunadamente Esto no es así Ellos pues serán Atendidos Y serán deportados A su país De origen Ahí están Estas imágenes Ocurridas Y captadas El día de ayer Por las cámaras De Super Channel 12 Cambiamos De tema Y estamos Obviamente Dentro de un proceso Electoral En este sentido El Instituto Electoral De Coahuila Está definiendo El formato Sobre el cual Se realizará Este primer debate Entre candidatos A la alcaldía De Piedras Negras El Instituto Electoral De Coahuila Dio a conocer El formato Sobre el cual Se realizarán Los cuatro debates Entre candidatos A alcalde En igual número De municipios Entre ellos Piedras Negras Programado para este Domingo 25 de abril Informó José María Muñoz Martínez Presidente del Comité Municipal Electoral Detalló Que el debate Se realizará En línea Y los temas A abordar Serán los referentes A la plataforma Electoral Y a las propuestas De campaña De los candidatos Participantes Que en el caso De Piedras Negras Pudieran ser Hasta diez candidatos Muñoz Martínez Declaró Que en el caso De que los diez Candidatos Se registren Cada participante Tendrá Una primera ronda De dos minutos Para su presentación Personal Y planteamiento De inicio Sobre propuestas La segunda De cinco minutos Para explicar Sus propuestas En el tema Del debate Y responder A cuestionamientos Y la tercera De dos minutos De respuesta A cuestionamientos Y conclusiones Respecto a la participación Será de acuerdo Al sorteo realizado Que arrojó El siguiente orden Iniciando Con fuerza Por México Le seguirá El candidato Independiente Lorenzo Menera Posteriormente El candidato De la coalición PRI-PRD Le seguirá El Partido Verde Ecologista De México Luego El Movimiento Ciudadano Continuará Partido Encuentro Solidario Enseguida El candidato Independiente Luis Enrique Muñoz Villarreal Posteriormente Redes Sociales Progresistas Seguido Por el candidato De Morena Y finalizando La candidata Del Partido Acción Nacional Los partidos políticos Adscritos Del Consejo General Ellos Pueden Insinir A sus participantes O no Para que ellos Hablen de las propuestas Sobre la plataforma Electoral La campaña Todo ello Se puede realizar Ese día Del debate Un debate Tendrá Una duración Máxima De dos horas Si todos los partidos Políticos Tienen candidatos Tienen Representantes Van a hablar Sus candidatos Así como Tienen los candidatos Independientes Cada uno tendrá Al menos Tres rondas De intervención La primera Será dos minutos En la cual Será su presentación Personal Y el planteamiento De iniciatores Sus propensas La segunda Participación Sería de cinco minutos Es una explicación De sus propuestas En el tema Del debate Y respuesta A los cuestionamientos Que hay Y la tercera Es de dos minutos Con respuesta A los cuestionamientos Y la conclusión Del debate Para ese Para ese Con imágenes De edición De Tomás Casas Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara Y quien se declara Lista Para atender Precisamente Este ejercicio Democrático Es la banderada Del PRI A la Alcaldía De Piedras Negras Norma Treviño Galindo Ante la cercanía De la fecha Para que se lleve A cabo Un debate Político Entre candidatos A la Alcaldía De Piedras Negras La banderada Del partido Revolucionario Institucional Norma Treviño Galindo Se declara lista Para atender Dicho compromiso Previo a iniciar Su recorrido Para presentar Sus propuestas De gobierno A vecinos De la colonia 24 de agosto Comentó que Junto a su equipo De trabajo Analiza cada uno De los temas A tratar Durante el ejercicio Democrático Pactado Para este domingo Reiteró Que hasta el momento Ha conducido Su campaña Con respeto Y sin caer En descalificaciones Por lo que Ese será su esquema Al participar En el debate Aprovechando El tiempo A su favor Precisamente Ahorita Lo estábamos Analizando Y ahorita Lo vamos a seguir Checando Si digo De entrada Pues estoy bien Puesta y lista Tanto mi equipo Como una servidora Para llevar a cabo El debate Por supuesto Que siempre Es poco El tiempo Porque hay mucho Que ofrecer Y hay mucho Que proyectar Pero pues a través De aquí De ustedes Que siempre nos hacen El favor De transmitirlo Pues lo seguiremos Haciendo Pero con muchísimo gusto Vamos a participar En el debate ¿Es necesario Un ejercicio Democrático Como ese En toda campaña Política? Pues si los ciudadanos Lo piden Claro que sí Pero esto sería También cuidando Que no haya Este tipo De Pues Golpeo Golpeteo Precisamente Con los demás Candidatos Bueno Ustedes saben Que nosotros Llevamos una Campaña limpia Y de respeto Y así vamos a seguir Con esa línea Eso es lo que yo De mi parte Te puedo comentar Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Y quien también Continúa en campaña Es el candidato A la Diputación Federal Por el Distrito 01 Marcos Villarreal Suday Y él sigue recogiendo Inquietudes y peticiones De los ciudadanos El candidato Del PRI A la Diputación Federal Por el Distrito 01 Marcos Villarreal Suday Declaró Que durante Sus recorridos Que realiza Por los municipios Que comprenden Dicha demarcación Sigue recogiendo Peticiones E inquietudes De la ciudadanía En específico Señaló Que en Nava Le piden Buscar alternativas Para acomodar Las compras Del carbón Gestionar La construcción De un hospital De zona Del IMSS Así como Recuperar Los recursos Provenientes Del fondo minero En Zaragoza Dijo Que es prioridad Regularizar El abasto Del agua Utilizando pozos Profundos En Morelos Que sean incluidos Dentro de la Franja fronteriza Para alcanzar Beneficios Así como El tema De la infraestructura Carretera En Nava Nos están solicitando Mucho La situación De buscar Alternativas Para el carbón Para poder Acomodar el carbón Ya no depender De los códigos De CFE Y se está trabajando En ese sentido También nos están pidiendo La ampliación De la carretera Allende Nueva Rosita Eso es con respecto A irla carbonífera Acá en Nava Nos están solicitando El hospital De zona Del IMSS Uno regional Es la inquietud Que tienen En Nava Además de Recuperar El fondo minero Nos hablan En Nava De infinidad De infraestructura Que realizaban Con el fondo minero Zaragoza Trae un problema Muy grande Con el abasto De agua Nos están buscando Alguna solución Con respecto A algún programa De pozos profundos Que pudieran Solucionar Este problema Morelos Traen la situación De lo que es La franja fronteriza Que se les considere Franja fronteriza Ya que Zaragoza De alguna manera Lo es Y es una zona Conurbada Entonces si Tenemos esa inquietud De Morelos Además de Que están solicitando La carretera Morelos Los Álamos Ejido Los Álamos Y también El libramiento Que va a unir A Morelos Y Allende En lo que es El plan carretero Del Porto Plains Andamos viendo Esos detalles Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Son las 6 de la mañana Con 45 minutos La temperatura Es de 14 grados Sentidos Momento de ir A nuestra última Pausa comercial Regresando Todavía hay más Actividad De los candidatos A la alcaldía De Piedras Negras El uso del celular Ha matado a 13 personas En Piedras Negras Si 13 personas Murieron en accidentes Viales 27 de ellos Fueron volcaduras El uso O manipulación Del celular Mientras conduces Disminuye tu capacidad De manejar En alerta Conduce con precaución Tu familia Te espera Súmate a la cultura Vial Por tu seguridad Y la de los Nigropetenses El agua Es un elemento Esencial Para la tierra Gracias a ella La vida En nuestro planeta Es posible ¿Te imaginas Cómo sería La vida sin agua? Todos los días Realiza un largo recorrido Para que tu entorno Este lleno de vida Gracias a ella Empiezas y terminas Tu día con vitalidad Pero ¿Te has preguntado Alguna vez Qué pasaría Si este recorrido Fuera la inversa? Que tuvieras Que recorrer Cientos de kilómetros Para encontrar El agua necesaria Para la vida diaria Y que al llegar a ella La encontraras Contaminada O de mala calidad Actualmente Millones de personas En 43 países Enfrentan esta realidad Los humanos Nos hemos multiplicado Exponencialmente En las últimas décadas Esto Ha hecho Que la demanda De agua Aumente Y las fuentes Que conocemos Como ríos y presas Se vean reducidas El esfuerzo Para que el agua Llegue hasta tu casa Es muy grande Y su demanda Se ha duplicado En los últimos 50 años Por eso Es importante cuidarla No desperdiciarla Y tomar medidas Para no contaminarla Día a día Nos levantamos Para brindarte Un excelente servicio De calidad Y la mejor gasolina Del país Hemos estado En las buenas Y en las malas Hemos estado Al lado de tu abuelo Tu papá Y ahora del tuyo Nos gusta estar Cuando más nos necesitas En Pemex Somos más que una estación De servicio Somos tus aliados Tu bienestar Y el de tu auto Son nuestra prioridad Nos gusta ver Cómo llegas a tu destino En Pemex Se encuentra un aliado Pemex aquí está Hoy tomamos nuestra distancia Pero estamos Más unidos que nunca Nos adaptamos A una nueva cultura Para continuar Con el día a día Porque cuidamos de ti Y de nuestros colaboradores Nuestras puertas Están abiertas Con las medidas De seguridad necesarias Para seguir recorriendo Juntos Nuevos caminos En Nissan del Bravo Tú eres lo más importante Y queremos decirte Que juntos Saldremos adelante Seis de la mañana Con cuarenta y ocho minutos La temperatura se mantiene En los catorce grados centígrados Continuamos con más noticias Piedras Negras Piedras Negras va por el camino Correcto Y las colonias Son el eje central De mi proyecto de trabajo Declaró el candidato A la alcaldía De Piedras Negras Por Morena Claudio Bresgarza Las encuestas De seguridad Que ubican A esta frontera Como una de las más seguras Del país Son un indicativo Claro De que Piedras Negras Va por el rumbo Correcto Reconoció Claudio Mario Bresgarza El abanderado De Morena A la alcaldía De Piedras Negras Quien junto a su equipo De trabajo Y simpatizante Recorrió calles De la colonia Año 2000 Dijo que mantendrá Las reuniones De patio Que tanto sirven Para dar a conocer Su eje de trabajo Bresgarza Bresgarza Añadió Que las colonias De la ciudad Se convierten En el eje De su proyecto Donde seguirá Fomentando La inversión La generación De empleos Modernización Del transporte Entre otros aspectos La ciudad Que visitamos Casa por casa Colonia por colonia Y de las reuniones De patio Que celebramos Como este día En Villa de Fuente Donde estamos En el camino De la transformación Hoy los números Estadísticos De diferentes encuestas De autoridades Como Inegi Nos muestran Que vamos Por el camino Correcto En muchas de las cosas Que se están haciendo En Piedras Negras Y el desarrollo De infraestructura De lo que queremos Para adelante En materia De los lugares Donde vivimos Que son nuestras colonias Que son el desarrollo De espacios deportivos Que son las plazas En las que convivimos En nuestras colonias Son los tres grandes ejes Sin dejar de lado Temas tan importantes Como el transporte En su modernización Que se sigue Que seguir dando Con el estudio Que se tiene Y muchos otros conceptos En materia de becas Y de otros temas Que les puedo tratar Pero yo insisto Ante ustedes Les agradezco Los minutos Que me regalan De que A la sociedad A la que servimos Y a la que queremos Servir Si nos dan Su confianza Su voto Es el eje Toral De nuestra campaña Hoy por hoy Que siga En el camino Correcto Que la experiencia Vale para decir Que hacia enfrente Vemos cosas buenas En materia De más empleos Mejor remunerados Con mejores empresas Comercios Pero que especialmente El pivote central Del desarrollo De los próximos tres años Son Y van a ser Las colonias De nuestra ciudad Con imágenes De Juan Gutiérrez Para Superchannel 12 Ángel Robles Estrada Ya en temas Policíacos Está grave Un guardia de seguridad Quien fue agredido Salvajemente A golpes Guadalupe Rodríguez Durón De 81 años de edad Se encontraba Gramemente lesionado Después de que Fue atacado a golpes En la calle Veracruz 4700 Cuando realizaba La vigilancia En las casas De la colonia Santa Teresa El coordinador De ministerios públicos Rogelio Gómez Rodríguez Indicó que la policía Investigación criminal Realiza las indagaciones Correspondientes Debido a que La zona Es de pronóstico Reservado Sí, efectivamente En relación A un reporte Que se recibe Por parte De la agencia De investigación Criminal El cual toma Conocimiento Trasladándose al lugar En virtud de que Primeramente Pues reportan Una persona Lesionada Una persona De Este Del sexo Masculino Y el cual Efectivamente Una vez que Los agentes De investigación Criminal Se ubican En el lugar Se encuentran Con una persona Lesionada La cual también Por apoyo A lo que es La familia Y Es Servicios De Médicos Se traslada Esta persona A un hospital De la localidad Para efecto De atender Sus lesiones Ya que se reporta Su estado De salud Grave Con la edición De Tomás Casas Para Superchannel 12 Armando Valdés En la ciudad De Golpaz Un automovilista Arrolló y mató A un gato Montés Que caminaba Sobre la avenida Main En una zona Residencial Allí estaba Este animal Que es considerado Obviamente Pues muy importante Para el tema De la reserva Ecológica La policía Exhorta A los ciudadanos A no querer Atraparlos Por su cuenta Y reportar A las autoridades Correspondientes Personal del Departamento De control animal Recogió El cadáver De un gato Montés Que yacía Sobre la calle Main En una zona Habitacional Donde quedó Después de que Fue atropellado Por un automóvil El vocero De la policía Humberto Garza Dijo que Son avistamientos Muy inusuales Pero recomendó A la comunidad A que por cuenta Propia No se intente Capturar A este tipo De animales Y mejor Reportarlos Al área Correspondiente Hoy en la mañana Reportaron Aquí por la Cuadra Parece que es 1900 En frente De un restaurante Ayer Los Los oficiales Del Animal Control De aquí Del departamento De policía Bueno Y levantaron Un gato Montés Que ya Estaba muerto Pero en vez En cuando Aquí adentro De la ciudad Si salen Los gatos Montés Y como siempre Los jabalines Las víboras Si llega A suceder Algo así Le avisamos A la gente Que por favor Llame aquí Al 773 9044 O si es Emergencia Al 911 A los muchachos De los oficiales De la Animal Control Siempre están disponibles Las 24 horas al día Si es necesario Les hablamos Para que salgan A recoger Un animal Un animal De ese tipo Para Super Channel 12 L a Saribarra En Pemex Brindamos un servicio De calidad Para que puedas Seguir moviéndote En Pemex Somos más que una estación De servicio Somos tus aliados En Pemex Encuentra un aliado Pemex aquí está Agradecemos por acompañarnos A la recta final De su noticiero Telezócalo Matutino El termómetro Permanece marcando 14 grados Como temperatura actual Cielo mayormente Nublado Durante esta mañana De miércoles Ya mitad de semana Se espera que durante El transcurso De esta tarde La condición de cielo Permanezca parcialmente Soleado Con una máxima Agradable cálida En los 25 centígrados Se estarán presentando Vientos Soplando del norte Con ráfagas De hasta 35 kilómetros Por hora Durante esta noche Permanecerán en calma Y se espera una mínima Alrededor de 15 centígrados Con cielo mayormente Nublado Esta es la información Que usted necesita saber Antes de salir de casa Le deseo que tenga Un excelente mañana Y un excelente miércoles En Pemex Brindamos un servicio De calidad Para que puedas Seguir moviéndote En Pemex Somos más que una estación De servicio Somos tus aliados En Pemex Se encuentra un aliado Pemex Aquí está Faltan cuatro minutos Para las siete de la mañana Y de esta manera Nosotros llegamos Al final De este espacio informativo Le agradecemos de verdad El favor de su atención Y le invitamos A que se quede con nosotros Red 12 Los hechos a detalle A continuación Con Héctor Sergio Barbosa Ruiz Cintia Vianja Ángel Robles Estrada Y quienes detrás de cámaras Bajo la producción De Daniel Macías Hacen posible una emisión Más de Telezócalo Matutino Le decimos gracias Excelente miércoles Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Nuestra ciudad se dispone a descansar Y nosotros a informarle oportunamente Con el respaldo informativo que usted se merece Sergio Cisneros y Pancho Juaristi Le informan a usted en Telezócalo Nocturno Las noticias de mañana antes de dormir De lunes a viernes a las 9 de la noche En Telesaltillo La tele diferente Gracias por ver el video